¿Qué tal a todos? Mis queridos suscriptores y no suscriptores, bienvenidos sean todos. Y aquí estamos para más videos de el Rome Total War, nuestro queridísimo juego, que le vamos a seguir haciendo honor haciéndole más videos, porque como saben ya está en sus últimos meses de vida. En septiembre, ya en 4 o 5 meses más, sale el Rome 2, el sucesor de este juego que hemos esperado por tantos años prácticamente. Y por fin va a llegar el Rome 2, el cual ya compré, de hecho lo compré la semana pasada, compré la edición de colección por la exótica cantidad de $180 dólares. Aún me cuestiono de verdad por qué pagué tanto por ese juego, pero bueno, ya no puedo hacer nada. Y va a valer la pena, estoy seguro, eso espero. Más le vale a SEGA y a Creative Assembly darnos un buen juego. En realidad, solo porque es el Rome 2 me atrevería a pagar esa cantidad de dinero como la que pagué, pero bueno, esperemos que cumplan nuestras expectativas. Por ahora voy a volver y voy a aprovechar a hacer más videos del Rome 1 antes de que se le acabe la vida. Pero ahora vamos a hacer una campaña. Durante mucho tiempo me han pedido que haga campañas y pues, ¿por qué no? Finalmente me decidí a hacerla. Desde que empecé a jugar este juego por ahí, del 2008 más o menos, he estado dedicándome completamente al multiplayer, a jugar en internet. Y pues ya después de 5 años prácticamente he hecho todo lo que se puede hacer en el multiplayer. He sido guerrero solitario, he hecho todos mis videos que he querido, he hecho, he entrado en un clan, jugué con el mejor clan del Rome. Entré a torneos, gané torneos, peleé guerras. Vaya, hice todo lo que se puede hacer en internet con el Rome. Así que realmente ya no me queda mucho por hacer, ni muchas ganas de seguir jugando por internet. Todavía lo hago, pero bueno, ya está pasando esa etapa. Pero ahora quiero explotar por completo esta otra parte del Rome, que es la campaña, y que es excelente también. Solo he jugado una en toda mi vida. Cuando compré el juego fue básicamente cuando jugué la campaña de los Julei, como probablemente todos hicieron. Y desde ese entonces no he vuelto a tocar la campaña. 5 años tiene casi que no juego una campaña, entonces me perdonarán si cometo algunos errores. Pero bueno, ya decidí hacerla. Y en la página de Facebook del Arte de la Guerra fue donde hice una encuesta de qué facción quería que yo usara para esta campaña. Y ganó por muchísimo Macedonia. Ganó como 16 votos, 17 votos a favor. Entonces vamos a usar a Macedonia. Aquí la tengo ya lista para empezar. Estamos empezando en el año 270 a.C. Y ahí vamos a hacer la campaña con el poderoso imperio macedonio. Pero antes de empezar, simplemente les quiero dar prácticamente 3 recordatorios, 3 explicaciones de cómo va a funcionar esta campaña y cómo va a funcionar esta serie de videos. Para que sepan exactamente lo que estamos haciendo y puedan participar. Porque como saben, siempre no me gusta solo hacer esto. Yo me gusta incluirlos a ustedes también. Entonces, en primer lugar, lo que tienen que saber es que estamos jugando una campaña corta. Esta va a ser la campaña corta en la que hay que conquistar 15 provincias o enclaves, como también se llaman. Y tenemos que conquistar, me parece que es Grecia. Sí, tenemos que conquistar Grecia, Tracia y 15 provincias. Ese es el objetivo de esta campaña. Les voy a explicar por qué decidí hacer esta campaña corta. En primer lugar, porque obviamente cuando decidí hacer esta campaña, pues empecé a ver videos de gente que ya la ha hecho, para prepararme y saber más o menos cómo hacerla. Y por lo general, todos los que vi estaban haciendo campañas largas, en las que hay que conquistar 50 provincias. Y sorprendentemente, o no tanto tal vez, de todo lo que la hicieron, prácticamente ninguno la terminó. Todas esas series se quedaban incompletas, porque es una campaña larguísima, realmente toma bastante tiempo conquistar esas 50 provincias. Y pues simplemente, o el jugador perdía el interés o los suscriptores ya no veían más los videos, porque era demasiado larga y se hacía muy tedioso. Y bueno, hay que aprender de eso, entonces no quiero que pase lo mismo. Y realmente, de todas las que vi, solo una que otra, realmente terminaron toda la campaña, las 50 provincias. Y eso les tomó mínimo, mínimo 50 episodios. Es decir, 50 videos fue lo mínimo que le tomó a uno hacer toda la campaña. Entonces, la verdad no sé si quiero hacer 50 videos con la misma campaña y la misma facción. La verdad, prefiero hacer una corta, y si les gusta mucho, pues hacemos otra con otra facción, también corta. Pero así no se hace tan tedioso, porque lo podemos... Creo que esta campaña la podemos sacar bien en 15 o 20 episodios, más o menos. La verdad, nunca lo he hecho, no tengo idea, pero ese es mi estimado. Y prefiero eso muchísimo más que hacer 50 o 60 episodios en una campaña larga. Creo que esto podría ser mucho más interesante y mantener la atención de todos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que les quiero decir es que esta campaña vamos a tratar de jugarla lo más real posible. Vamos a tratar de hacerlo lo más real posible. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no vamos a hacer repeticiones. Vaya, todo lo que salga mal, salió mal. Y lo que salió bien, salió bien. No voy a guardar la campaña para después volverla a cargar. Vaya, no voy a estar guardando ahora sí como que una copia de seguridad de la campaña o de las batallas antes de jugarlas. Porque, bueno, eso no es realista. Por supuesto, los generales del mundo antiguo no tenían la opción de guardar y después cargarla de nuevo si algo salía mal. Entonces vamos a hacer eso para hacerla más emocionante. Todo lo que salga mal, salió mal. Y si algo sale bien, qué bueno. Y eso va a ser con todo. Tanto con las decisiones que hagamos aquí en el mapa como en las batallas. Si en alguna batalla perdemos terriblemente y perdemos a todo el ejército, pues ni modo. Así va a ser. Y así se va a quedar y así vamos a seguir adelante. Si perdemos en el décimo episodio, pues ni modo. Perdimos y fuimos un fracaso. Pero así va a ser para que sea más emocionante. Y el tercero y último aviso antes de empezar ya a jugar es... Como les dije, quiero involucrarlos a ustedes también en esta campaña. Entonces voy a dejar que sean ustedes los que hagan toda la planeación estratégica de la campaña. Toda. Yo voy a ser el que va a manejar las ciudades, por supuesto. Yo me encargo de manejar las ciudades, de manejar la economía, de construir los edificios, de armar los ejércitos y todo eso. Pero ustedes son los que van a decidir los movimientos estratégicos. A dónde vamos a mover a nuestros ejércitos, a quién hay que atacar, a quién le declaramos la guerra, contra quién nos vamos, por dónde aproximamos a alguna ciudad. Vaya, todo lo que concierne con la estrategia en el mapa, eso se van a encargar ustedes. Yo me voy a encargar, por supuesto, de todo lo demás y de pelear las batallas. Y bueno, con cinco años de experiencia en el multiplayer y llegando a ser alguno de los mejores jugadores en algún momento, créanme que no voy a perder prácticamente ninguna batalla en tierra. Por supuesto, las demás son automáticas. Pero en tierra va a ser muy raro que pierda una batalla. Entonces tienen un muy buen general a su disposición que les va a ganar casi todas las batallas que pelee. Y bueno, yo me encargo de eso. Pero ustedes son los que se tienen que encargar de las decisiones estratégicas. Por ejemplo, si uno de los objetivos es tomar, no sé, tomar, bueno, tenemos que vencer a Grecia y tenemos que vencer a Tracia. Por ejemplo, si queremos vencer a Tracia, su capital, no sé exactamente dónde está, me parece que está por aquí su capital. Pues a lo mejor tal vez una buena decisión estratégica sea tomar Constantinopla. Bueno, Bizantio, que me imagino que tiene otro nombre en este juego, todavía no era Bizantio. Pero bueno, ya que lleguemos ahí veremos. A lo mejor una buena decisión estratégica es tomar esa ciudad antes, que es una ciudad muy rica, y de ahí lanzar la campaña en el norte hacia Tracia. A lo mejor esa sería una buena decisión. Y bueno, en realidad ustedes son los que van a decidir cómo vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer a través de los comentarios aquí en el video. Al final del video yo les voy a decir más o menos, les voy a describir rápidamente cómo está nuestra situación, para que ustedes lo evalúen, lo platiquen entre ustedes si quieren, y pongan en los comentarios a detalle cuál es el siguiente paso estratégicamente que quieren dar. Y voten por ellos, el que tenga más votos, el que tenga más manitas arriba, los likes que permite YouTube, el que tenga más votaciones, eso es lo que vamos a hacer para el siguiente video. Yo lo leo y lo hago en el próximo video. Entonces, pues piénsenlo bien, piensen con cuidado y sean inteligentes, porque como les dije, no va a haber marcha atrás. Si tomamos una mala decisión, bueno, si ustedes la toman, yo no voy a decidir esto. Si ustedes toman una mala decisión, así se queda. Entonces, por ejemplo, si ustedes deciden atacar Roma, si quieren que nos vayamos inmediatamente encima de Roma, pues yo voy a ir para allá, pero si perdemos a todos los ejércitos en el camino, como seguramente pasaría, pues ni modo, probablemente vamos a perder la campaña. Entonces, piensen muy bien lo que van a hacer. Y les voy a dar, no sé, algunos días, tres, cuatro días, no sé, para que evalúen la situación y para que voten. Entonces, así lo vamos a hacer para que ustedes también se involucren y, pues en realidad van a ser ustedes los que van a hacer la de generales en el mapa. Y yo voy a pelear las batallas por ustedes, yo voy a ser su comandante en el campo de batalla. Todo lo demás lo controlo yo y, pues creo que ya, creo que es todo lo que les tenía que decir y que tenía que explicar para que sepan cómo va a funcionar esta campaña. Así que, sin decir más, pues obviamente para el primer video yo me voy a encargar de hacer los movimientos. Y bueno, lo obvio es, primero, conquistar Grecia. El problema de Grecia es que tienen óplitas armados y aquí todavía no los podemos ver. Pero en cualquier momento pueden sacar los óplitas pesados, los griegos, y eso sería verdaderamente un problema para nosotros, por lo que el primer objetivo es conquistar Grecia. Bueno, Atenas está desprotegida, está en manos de los rebeldes, así que probablemente lo mejor que podemos hacer primero es tomar Atenas. Tomar Atenas yo creo que es el mejor movimiento que podemos hacer por ahora. Pero bueno, primero de eso vamos a tener que construir algunos edificios. Vamos a construir los templos a Demeter, que es Demetrio. Yo creo que son prácticamente los mejores templos que tiene Macedonia. Aquí en Tesalónica, como es nuestra capital militar, también vamos a construir templos a Ares. Y vamos a subir los impuestos. También tenemos que construir algunos campesinos para empezar a aumentar la... Bueno, para que cuando saquemos nuestros ejércitos no baje tanto el orden público. Entonces eso es en Tesalónica. En Corinto también vamos a construir el templo a Demeter. Vamos a subir los impuestos. Construir a los campesinos. En Larisa vamos a hacer lo mismo. Macedonia empieza con cuatro ciudades nada más. Pero muy rápido nos podemos expander conquistando Grecia. Para conquistar Atenas, lo mejor siempre es meter un espía. Para que tal vez nos pueda abrir las puertas. Y así no haya que usar armas de asedio. Y a nuestro embajador vamos a mandarlo a Thermon. Ok. Entonces ya están en construcción todos los edificios y todos los campesinos. Bueno, ahora vamos a empezar a marchar contra Atenas. Y aquí está nuestro ejército principal. Está aquí en Tesalónica. Así que vamos a mandarlo hacia Atenas inmediatamente. Vamos a tomar a todos. Absolutamente a todos los soldados. Y a mandarlos hacia Atenas. Pero esperen un momentito. No quiero que haya rebelión aquí. Entonces vamos a dejarlo en normal por ahora. Y conforme se empiecen a construir los campesinos. Podremos subir un poco los impuestos. Ok. Pues creo que ya no hay nada más que hacer por ahora. Así que vámonos al siguiente turno. Ahí está Grecia. Empieza a hacer sus movimientos. Ok. Esto no los voy a leer. Porque todos sabemos lo que hay ahí. Ok. Ok. El espía vamos a meterlo a Atenas. Vamos a ver qué hay ahí. Y aquí está. Tenemos tres soplitos de milicia y unos peltastas. No es ningún problema. En realidad aquí el problema de esta ciudad es la muralla. Tiene una muralla bastante grande. Y eso es... Es bastante mortal para los ataques. Vamos a seguir aproximando. Y va a ser hasta el próximo turno que vamos a poder asaltar Atenas. Ok. Bueno, hay que reforzar. Vamos a tomar... Vamos a tomar soldados de otras ciudades. Ok. Vamos a tomar Corinto y vamos a mandar a todos. A reforzar al ejército. Ok. Y... ¿A quién más? Los de la Arisa también. Vamos a llevarnos a todos y dejar solamente a los campesinos. Ok. Así ya tenemos un ejército bastante grande. Y como ven no bajó... No bajó mucho la... La moral. Bueno, perdón. El orden público. Aquí podemos subir un poco más los impuestos. 85% de orden público. No está nada mal. Y creo que ya son los movimientos que podemos hacer por ahora. Vamos a construir más campesinos aquí. Tesalónica es la que tenemos que... Bueno, es nuestra ciudad principal. Tenemos que mantenerla con el orden público lo más alto posible. Pero también impuestos. Porque es la que tiene más población. Entonces es la que más dinero nos va a dar. Esta va a ser nuestra ciudad principal de ejército. Entonces hay que construir estas... Las barracas de la ciudad. Y... Por acá en Vilasora. Aquí vamos a construir la Villa del Gobernador. Siempre es bueno. Siempre que puedan construirla. En cuanto salgan los edificios gubernamentales. Construyanlos. Eso siempre es bueno. En Corinto vamos a construir un puerto. Es crucial tener un puerto ahí. Y en la Arisa vamos a hacer los caminos. Que son de lo que más dinero trae. En esta región del Mediterráneo es extremadamente importante construir puertos. Esta es probablemente, junto con el Mar Negro, la mejor región para comerciar. Como ven, las montañas y todo esto no sirven muy bien para comerciar por tierra. Pero aquí el comercio por mar es crucial. Entonces, todos los puertos que podamos tener van a ser de gran ayuda. Ok, entonces creo que es todo lo que podemos hacer por ahora. Vámonos al siguiente turno. Y Grecia nos... No, esto fue mi embajador que llegó. Pero no, no queremos negociar con Grecia. Los vamos a atacar en el próximo turno. Entonces no tiene caso negociar con ellos. Con Dacia, con Dacia sí queremos negociar. Nos van a dar derechos de intercambios. Y Tracia... Con Tracia tenemos que pelear. Eventualmente vamos a tener que atacarlos. Pero bueno, me están ofreciendo también... Un poco de... Me están ofreciendo información del mapa. Lo cual puede servir para saber dónde están y qué tienen. Pero los vamos a dejar al final. Entonces realmente no importa. No importa por ahora. Ok, ya vamos al tercer turno. Vamos a quitar esto. Y un agente de los griegos. Saben lo que les espera seguramente. Ok, pues estamos listos. Vamos a atacar a Atenas. Y esperemos que las puertas estén abiertas. Y sí que lo están. Están abiertas las puertas. Excelente trabajo por parte de nuestro espía. Así que podemos asaltar inmediatamente esta ciudad. Así que vamos para allá. Y defendiéndola siguen las mismas tropas. Las tres oplitas armados. Y... Digo, perdón. Los tres oplitas de milicia. Y unos beltastas. No debería ser ningún problema. Así que vamos a pelear esta batalla. Como ven hay un poco de lag. Como saben seguramente estoy jugando en mi laptop. Todavía no tengo mi computadora buena conmigo. Entonces hay un poco de lag. Pero... Pero creo que aún así se puede jugar decentemente bien. No hay mucho de qué preocuparse. Así que aquí vamos. Vamos a jugar nuestra primera batalla de la campaña. Vamos a hacer el sitio de Atenas. O el asalto de Atenas más bien. Y como les dije. Tienen un gran general a su disposición. Así que eso es lo que vamos a tener que aprovechar. Ok. Si las puertas están abiertas. Vamos a tener que atacar por ambos lados. Realmente es la mejor opción. Vamos a meter... Vamos a traer estos cuatro oclitas por acá. Y déjenme... Déjenme les cambio la formación. Que estén todos parejitos. Ahí. Vamos a tratar de entrar así. Y a ellos vamos a apoyarlos con la caballería macedonia. Caballería pesada por si se necesita. Los light lances los vamos a dejar a la mitad del camino. Los lanceros ligeros por si se necesitan. En cualquiera de los dos lados. Y nuestros generales los vamos a dejar aquí. En el ejército principal. Junto con... Nuestras tres falanges. Bueno, estos son oplitas realmente. No son propiamente falanges. Ok. Y de hecho los arqueros. Déjenme ver. Porque si vamos a entrar por aquel lado. Tal vez querramos a los arqueros aquí. Vamos a mandar unos arqueros para allá. Creo que los podrían necesitar ellos. Vamos a dejar unos allá y unos acá. Es un poco difícil comandar estos ejércitos con este lag. Pero no se preocupen. No se preocupen. Todo es posible. Lo vamos a lograr. Ok. Estamos listos. Ok. Entonces vamos a ver lo que está defendiendo aquí la ciudad. Los peltastas están aquí. Tal y como lo predije. Entonces vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar por este lado que está completamente desprotegido. Así que vamos para allá. Sobre las batallas les tengo que decir algo. Que a lo mejor a muchos no les va a gustar. Pero tienen que confiar en mí. Si ustedes son expertos. Bueno. Tal vez no expertos. Pero por lo menos si son veteranos. O si han jugado bastante el multiplayer. En internet. Sabrán que este juego no está balanceado históricamente. Entonces. La manera histórica no es desafortunadamente la manera más eficiente. La mejor manera de pelear batallas en el Rome. La mejor manera de hacerlo es utilizando tácticas de guerrilla. Básicamente el hostigamiento. Es realmente la mejor manera. Y pues es la manera en que voy a jugar la campaña. Porque. Aunque no sea histórico. Y aunque no sea muy bonito. Es la manera más eficiente. Es donde menos tropas vamos a perder. Y donde más batallas vamos a ganar. Entonces por eso voy a jugar de esa forma. Sé que a todos nos gustaría que jugara históricamente. Y que usara tácticas históricas y todo eso. Pero. Pero desafortunadamente eso. No sería tan eficiente como jugar. Con. Con hostigamiento. Así que algunas de estas batallas van a incluir. Batallas de arqueros muy largas. Y simplemente estarle disparando y disparándole. A todo el mundo con arqueros y arqueros. Los ejércitos van a ser un poco inusuales. A lo que están acostumbrados a ver. Pero créanme. Confíen en mí. Que va a ser la manera más eficiente. De ganar estas batallas. Vamos a tomar la puerta inmediatamente. Antes de que vengan aquí a reforzar los hoplitas. Una vez que hayamos tomado la puerta ya no vamos a tener ningún problema. Ahí está. Entonces ahora sí podemos subir a los arqueros. Y con esos arqueros vamos a venir hasta acá a dispararle a todas estas unidades. Entonces ya tomamos el flanco izquierdo de la ciudad. Ya no hay necesidad de tenerlos en formación abierta. Ya tomamos las puertas. Así que ya podemos cerrar la formación. Ok. Y ahora todo lo que queda es simplemente empezar a avanzar. Como estas campañas son muy tardadas. Bueno este tipo de batallas. Por ejemplo los sitios son muy tardados. Voy a usar la velocidad triple muchas veces. Simplemente para adelantarlo y no hacer batallas extremadamente largas. Quiero que los episodios de toda la campaña estén más o menos entre los 20 y los 30 minutos. Este va a durar un poco más porque les tuve que dar la introducción y todo eso. Pero mi objetivo es que cada episodio de esta serie, de esta campaña dure aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Llegué a ver videos que hacían otras personas que duraban más de una hora, hora, hora y media más o menos. Y pues está bien, se avanza mucho pero son demasiado largos. Creo que es demasiado tedioso jugar tanto tiempo. Así que prefiero usar velocidad triple y hacer videos mucho más cortos. Que creo que podría servir mejor. Y con esta unidad lo que voy a hacer es prácticamente irme por todo el perímetro de la ciudad. Por todas las murallas para conquistar todas las partes de ella. Y poder maniobrar libremente. Y vamos a traer nuestros arqueros aquí para ponerlos a rango de estas unidades que están aquí abajo. Así que vamos para allá, velocidad triple. Aquí vienen los peltastas. Van a venir a pelear. Déjenme, me apresuro porque quiero llegar a esta torre antes que ellos para conquistarla. Y lo logramos, llegamos antes que ellos. Ok, perfecto. Ahí van los arqueros. Y si trajera un escalero me hubiera podido subir por aquí. Y atacarlos por la retaguardia. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a desactivar el modo de guardia para estar presionando. Y mientras todo esto pasa, como ven, como ya conquistamos esta torre. Ya está disparando contra la falange que está aquí cuidando. Y empiezan a caer ahí sus hombres. Y eso los va a debilitar bastante. Y esta unidad sigue corriendo por todos lados. Vamos a mandarla hasta acá. Que siga avanzando. Vamos a adelantar un poco estas unidades. Y esperemos que logren vencer aquí. Sería una tragedia realmente si perdiéramos esa batalla contra unos simples peltastas. Espero que no suceda. Ok, por ahora ya casi están en posición los arqueros. Déjenme, los apresuro un poco. Y de hecho voy a mandar una segunda falange. Bueno, estas soplitas. No me da mucha confianza como están peleando estos contra los peltastas. Y estos vamos a apurarlos un poco. Oh, pero miren, podríamos incluso... Vamos a ver si alcanzan a entrar a rango y dispararle flechas de fuego. Y ahí empiezan a huir. Creo que no va a ser necesario. Vamos a guardar nuestras flechas mejor. Las vamos a necesitar definitivamente contra las falanges. Y aquí ya estamos a rango. Vamos a poder empezar a disparar inmediatamente contra esta unidad. Que va a empezar a caer muy, muy pronto. Así que aquí viene la primera volea de flechas. Y como ven, completamente masacrada. Esta unidad la voy a bajar. Ya no la necesitamos arriba. Y estos están peleando hasta la muerte. Porque simplemente no tienen hacia donde ir. Así que ahí siguen peleando hasta la muerte. Ya están prácticamente exterminados. Pero déjenme acercar al general. Necesito poderlos perseguir en cuanto empiecen a huir. En cuanto empiecen a huir necesito perseguirlos para que no quede ni uno vivo. Y al parecer no va a ser necesario. Los vamos a matar a todos a flechazos. Vamos a cerrar la formación de nuestra falange. Y ahí está. Ha caído el último. Y también han muerto todos los peltastas. Así que hasta ahora. Todo va a la perfección. Aquí está el general. Que se está movilizando un poco hacia acá. Vamos a reforzar esto. En caso de que se le ocurra venir hacia acá. Y nuestra falange. ¿Dónde la dejamos? Le sigo diciendo falange. Estos son hoplitas simplemente. No son falangistas. Pero bueno. Siguen corriendo hacia allá. Entonces ahora todo lo que queda es esta unidad de... Estas dos unidades de hoplitas. Es todo lo que les queda. Entonces vamos a entrar a la ciudad. Vamos a poner a nuestros hoplitas aquí. Todos nuestros generales de caballería aquí detrás. Y nuestros arqueros. Vamos a quitarle las flechas de fuego. Vamos a cerrar su formación. Y los vamos a poner aquí también al frente. Y estos arqueros vamos a querer que entren por este flanco. Y esta otra unidad es la que le está dando vueltas a toda la ciudad. Ok. Vamos a dejarlos ahí. Vamos a dejar que la caballería macedonia entre aquí. Y los lanceros ligeros los vamos a traer por aquí atrás. Ok. Entonces todos están en movimiento. Excepto esta unidad. También la tenemos que traer aquí abajo. No, pero de hecho esperen. Mejor que esta siga conquistando aquí también. Nunca está de más tener conquistadas todas las murallas. Ok. Entonces vámonos a velocidad triple. Ya están dadas todas las órdenes. Así que ahora simplemente hay que ejecutarlas. Vamos a quitar todos estos letreros. Estos sitios son bastante tediosos. Y a veces llegan a ser aburridos. Porque como ven simplemente hay que. Hay que hacer maniobras. Bastante. Bastante pequeñas. Y muchas veces no pasa nada emocionante. Mucho de esto es esperar y esperar. Pero. Pero bueno es la mejor manera de. Como les dije es la manera más eficiente de pelear estas batallas. Por lo tanto hay que. Hay que hacerlo de esta manera. Un buen general siempre trata de. De perder el menor número posible de hombres. Y si esta es la manera más eficiente de hacerlo. Pues así lo haremos. Como ven aquí en el minimapa. Ya están llegando todos. Ya estamos cercando aquí la plaza principal. Las batallas abiertas van a ser muchísimo más emocionantes. No se preocupen por eso. Y nuestra caballería ya le está dando la vuelta. Déjenme posicionar de nuevo a estas unidades. Vamos a querer que entren por aquí atrás. Si se necesita. Y por supuesto las unidades. Van a tener. Tienen que caminar a todos lados. No les podemos poner que corran. Porque si no se van a cansar mucho. Y como saben. El cansancio y la fatiga en las unidades. Les quita efectividad en el combate. Lo cual tampoco queremos por supuesto. Aquí ya toda la falange está prácticamente. Ahí. Y aquí ya estamos tomando. Ya tomamos prácticamente todo. Entonces. Una vez hecho esto. Ok. Vamos a velocidad triple. Y ya todos están a cortas distancias. Creo que los podemos poner a correr ahora sí. Para que se pongan en su lugar rápido. Y poder empezar el combate. Ok. Ya todos están en posición. Y esto pues es muy simple. Dispararles. Y. Y en cuanto. En cuanto vengan hacia nosotros. Pues desatamos. A nuestra infantería. Junto con la caballería. Vamos a comenzar el ataque. Y de hecho estos arqueros. No los quiero aquí. Los quiero. En esta esquina. Es mucho más eficiente. Atacar de esquina a esquina. Que. Que en el mismo plano. Aquí vienen. Así que hay que retroceder. Con los arqueros. Y de hecho estas falanges. Las tenemos que mover. Falanges. Les sigo diciendo falanges. Estos soplitas. Las tenemos que mover hacia acá adelante. Los queremos en el plano principal. Por supuesto. Aquí los arqueros ya están a rango. Vamos a empezar a disparar. A la retaguardia de estos. Del general. Y aquí miren. Podemos aprovechar. Para ponernos en esta formación. Y así dejamos abierto. Este flanco. Para que nuestra caballería. Haga ataques. Si se necesita. Y están retrocediendo. Así es básicamente. Este juego. Mandarlos de un lado a otro. Pero ahora vienen por nosotros. Y hay que estar muy preparados. Para esto. En los asaltos. Es clave. El posicionamiento. De las unidades. En otras palabras. Tienen que aprender. A usar bien estas calles. Como ven. A veces es un poco difícil. Colocar a las unidades. Pero hay que hacerlo bien. Porque después. Este posicionamiento. Es el que te. Te gana las batallas. El que salva las vidas. Los arqueos. Vamos a ponerlos en prueba. A discreción. Para no perder. Para no perder tiempo. En realidad. Quiero matar al general. Nada más. Como saben. Cuando están en este. Rectángulo principal. De la ciudad. Las unidades no huyen. Tienen prácticamente. Moral. Quebrantable. Siguen muriendo. Por supuesto. Pero no. No van a huir. Van a pelear. Hasta el último hombre. Entonces. Siempre es buena idea. Sacarlos de. De ese recuadro. Porque así es como. Uno logra que huyan. Y matar hombres. Por decenas. Y aquí. Retrocedemos. Una vez más. Y en cuanto se gire. Vamos a. A volver a disparar. A volver a disparar. Al parecer. Estos van a venir. Hasta acá. Por nosotros. Así que vamos a bajar las. Lanzas. Y acercar el resto. De nuestra infantería. Ya va a comenzar el combate aquí. Esperen. No quiero que le disparen a nuestros propios hombres. Y aquí es cuando podemos aprovechar para hacer una buena carga. Como ven ahí huye inmediatamente la unidad. Y ahí es donde alcanzan a perder muchos hombres. Como ven ya le quedan muy pocos. Tenemos que reformar la unidad. Y vamos a lanzarnos inmediatamente contra ella. Con todo lo que tenemos. Vamos a tratar de matarla lo más pronto posible. Para no perder tantos hombres. Esa todavía aguanta bastante. Y el general aún no muere increíblemente. Pero ya no le queda prácticamente nada. Ahí está ya. Ya cayó el general muerto. Así que ahora todo lo que nos queda es. Venir por esta unidad. Vamos a hacerlo lo más sutilmente posible. Aquí viene ya el martillo. Y vamos a traer a los generales. Vamos a rodear completamente a la unidad. Vamos a rodear completamente a la unidad. Bastante bueno porque la caballería en general suele morir bastante rápido cuando cargas por detrás de tus propias unidades. Y ahí está como lo ven no fue necesario. Y así es como vamos a jugar estas batallas. Como ven perdimos muy pocos hombres. Perdimos solamente 57. Y ese es el tipo de victorias que necesitamos para conquistar toda Grecia y Tracia. Que son nuestros objetivos principales. Así como 15 provincias. Un poco larga esa batalla. Pero bueno como les dije es la manera más eficiente. Y esos son los sitios en realidad. Son batallas muy largas. Cuando juguemos en campo abierto. Que son la mayoría de las batallas. No va a ser así tan lento. Vamos a ocupar este asentamiento. Y ya simplemente lo último que voy a hacer es. Juntar a las unidades. Para que mantengan sus números completos. Vamos a mezclar estas. Y vamos a reentrenar esta. Ok. Vamos a reentrenarla. Ahí. Ok. Y el resto del ejército. Ahí lo vamos a dejar. Ok. Entonces originalmente. Bueno normalmente. Aquí es donde les voy a poner el ejemplo. Normalmente aquí. Es donde pararía el video. Y les diría. Les voy a dar la explicación. Ya conquistamos Atenas. Pero bueno. El objetivo es conquistar Grecia. Entonces. Mi sugerencia por ejemplo. En este caso sería. Seguir con Esparta. Esparta como saben. Ahí es donde salen los espartanos. Obviamente. Que son unidades bastante difíciles. Por lo que es. Por lo que sería muy buena idea. Conquistarla. Lo más pronto posible. Para evitar que saquen. Oplitas pesados. Y espartanos. Porque si lo sacan. Vamos a tener muchos problemas. Para vencerlos. Entonces. En este caso. Mi sugerencia por ejemplo. Sería ir a Esparta. Sería el siguiente paso estratégico a dar. Y de ahí irseguir hacia Termón. Por ejemplo. Para conquistar esa ciudad. Y hacernos con el control de toda Grecia. Y los puertos. Porque eso nos va a dar muchísimo más dinero. Y bueno. De ahí. Eso lo podríamos dejar para el siguiente video. Y de ahí vemos. La situación. Y vemos hacia donde nos conviene seguir. Ok. Entonces algo así les diría yo. Y ustedes van a decir. Ok. Si entonces la mejor situación es conquistar Esparta. Entonces vamos hacia Esparta. Todo mundo vota por eso en los comentarios. Y entonces yo los leo. Y en el próximo video. Empiezo con el plan. Vaya. Llevo a cabo el plan. La estrategia que ustedes hayan diseñado. Que sería ir hacia Esparta. Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Estamos. Somos neutrales hacia ellos. Pero bueno. Vamos a declarar la guerra. Y ya fuimos hacia Esparta. Yo peleo la batalla. Y así es como nos vamos a llevar. Toda esta campaña. Ok. Y bueno. Vamos a terminar ya aquí el video. Lo último que voy a hacer es meter aquí. A nuestro espía en Esparta. Vemos que solo hay unos espartanos. Y con suerte. El espía nos va a abrir las puertas también. En Esparta. Para que no tengamos que asaltarlo con asedio. Que lleva un turno más. ¿Qué más podemos hacer? Bueno. También tenemos que. Tenemos que. Seguir construyendo aquí a nuestros campesinos. En Larisa también estamos unos campesinos. Y en Atenas. Porque acabamos de sacar ahí a nuestras unidades. Y déjenme ver aquí. Vamos a tener. Voy a. Voy a quitar este. Según leí. El mejor templo es el de Demeter. Entonces ese es el que vamos a construir. En prácticamente todas nuestras ciudades. Es el más importante. Y me parece que ya. Es todo lo que hay que hacer por ahora. Ok. Pues ahí está. Hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a. A guardarlo. Vamos a guardar este como. Macedonia. Y hasta aquí la voy a dejar. No voy a tocar más esta campaña. Hasta que. Ustedes me digan. Qué hacer después. Ahora vamos a atacar Esparta. Y después de esto. Ustedes dirán. Ok. Pónganlo en los comentarios. Voten. Thermon. El siguiente objetivo por supuesto es Thermon. Pero de ahí. Ustedes díganme qué ideas tienen. Y qué es lo que debemos de hacer después de eso. Ok. Espero que les guste esta nueva idea. Este video fue un poco más largo. Pero. Pero bueno. Fue la introducción. Espero que les guste la idea. Y vamos a seguir llevando esta campaña. Les voy a dejar aquí abajo. En la información del video. Les voy a dejar el link. A nuestra página de Facebook. A el arte de la guerra. Y ahí están. Muchas personas que siguen el canal. Y ahí pueden. Debatir sobre. Sobre esta. Esta campaña. Y sobre los movimientos que quieran hacer. Y en fin. Ahí les voy a dejar. Les voy a dejar. Todos los links que necesiten. Ok. Pues espero que les guste. Cuídense mucho. Y nos vemos por aquí en el siguiente video.